Ahorita voy a sacar lo mejor de la vida chingasú vente a echar comidita ahora sí lo que vamos a presumir lo que lo que se hace por aquí asadero garcía para que sepan y este es el amputrón en esta ocasión para que sepan hay gustos a gustos y estos son gustos y estos son gustos no chingadar vamos a sufrir en esta comidita no 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 era nomás ay cabrón y dónde está la línea entonces a quién le quieres mandar un saludo en esta cabalgaza chingona son muy bonitos muy bonitos paisajes saludos aquí a frank y de león guanajuato saludos para todos parques ahí está ahí estamos de dónde son y cómo y cómo lo se pueden encontrar porque ya después de que ven esta comida van a decir a ver ahí para el crucero a 50 metros tenemos un negocio para que nos gusta el sábado y domingo asadero garcía asadero garcía ah pero arre oye y que eso está buenísimo pero que me decías los cabalís nunca comemos nada malo comemos de lo mejor puro de lo mejor ay 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 no manches la verdad que está ya lo estaba probando pero está riquísima si tienen la chance vayan para el lugar a probar la mejor que he probado en mi vida ¿cómo andan? ¿como llegaron? bien agosto con hambre con hambre divertido si este muy bien buena subidita ¿recomiendan que la gente siga viniendo todos los años o qué? claro que sí que sigan viniendo recordamos que vengan mucho más ¿qué te puedo decir de la comida que hay aquí? comida tan riquísima ¿qué opinas? muy rica ojalá que siga viniendo a toda la gente aquí cada año y que gocen nomás con ¿cómo se dice? con precaución calmado yo ando al 100 ¿cómo andas? ¿cómo anda todo el show hasta ahorita? bien bien disfrutando la comida y la fiesta la misa ¿cómo fueron a la misa? si a la misa ah perfecto y perfecto pues ha que seguirme salud Stroba a la gente que se vino a la comida e a a a a a ¡Gracias!